¡Hola a todos chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el árbol genealógico de Pokémon Legendarios, se llama Legendary Pokémon Family Tree, del mundo Pokémon, Pokémon World, ¿vale? Estamos aquí, ¿vale? Y vamos a darle candela. A ver, es un vídeo muy interesante que digamos que cuenta la historia de cómo se creó el mundo Pokémon, eso, los que estéis más enterrados, pues ya habéis visto la película de Pokémon, la de Arceus y la Juega de la Vida, pues más o menos os se dice, ya sabéis de qué va, de qué Arceus creó el mundo, etcétera, etcétera. Ojo, es Arceus, no Arceus. Como por ejemplo, hay gente que dice Pokémon Let's Go Pikachu, Pokémon Let's Go Eve, es Eevee, Pokémon Let's Go Eevee. Vamos a darle. Esto no sé si es la pantalla. A ver, a ver, un segundo. Eso es la pantalla. A ver, a ver. Vale, sí, es la pantalla y yo limpiando. Podemos seguir. Ah, el huevo. En el vórtice del caos, sin nada, un huevo comenzó a abrirse. Con mi inglés increíble, pues más o menos podremos, con mi inglés intentaremos hacer algo, ¿de acuerdo? Estoy cerrando pestañas para que el ordenador vaya mejor. Bueno, un huevo comenzó a abrirse, es lo que yo entiendo, ¿de acuerdo? Si alguien lo entiende, pues si alguien tiene mejor nivel de inglés, mejor. O sea, mejor nivel de inglés que yo, pues que lo traduzca. El vídeo dura 10 minutos. En verdad son 9 minutos con 58 segundos. Pero nosotros llevamos por 2 minutos, así que puede durar hasta 20. A ver, Arceus. Arceus comenzó con no sé qué. El comienzo del inmenso, con un poder inmenso, incomprensivo. Con un poder, vamos, vamos, que tenía un poder tan grande que no se comprendía. Inmenso, incomprensivo, power. Bueno, la música está chula, ¿eh? Me suena a algo. Dialga. Una divinidad. Un Pokémon divinidad que puede controlar el tiempo. Palkia, un miembro de la creación del trío. Representa a Espacia. Pues queda Geratina. ¿Forma origen o normal? Geratina. El tercer hijo de Arceus. Del poder de la antimateria. Es que esto está muy mal, ¿vale? Ah, mira. Ah, ah. Aquí tenéis creación del link. No sé qué del link. Y luego es el monitor. El enlace del monitor. Palkia, diálogo, tiempo, espacio y equilibrio. Crearon el universo. Pega, pom. Te lo compro. Y creo... Se creó la Tierra. Kyogre. Pokémon que formó la presión en los océanos, en el fondo del mar y branches, riachuelos, ríos, no sé. Rayquaza. Rayquaza es formado por los minerales de la capa de ozono. El ayer no es como ley o abogado. Cródo, ¿vale? Forma... Formó los valles de la Tierra como el magma duro y la Tierra. Tierra como continente. Cambiamos de color, ojo, ¿eh? Cambiamos de color a verde. De la Tierra a verde. Manofi. Nació con el poder que dejó con el niño de Pokémon. Ni puta idea, ¿eh? Mi nivel de inglés es menos cuatro entre siete. Cione. Este es conocido como el Drifter, el Pokémon del mar. El Pokémon, yo qué sé, el Drifter del mar. Ni puta idea, ¿eh? Cayo de Rayquaza que era... Ojo, ojo, ¿eh? Luia. Aquí ya tenemos un fallido. Hay que poner Luiga. Luiga, no Luia, sino Luia. La I va Lugia. De hecho, es Luia, ¿no? Sí, aquí tenemos el nombre. Lugia, ¿vale? No es... Está mal escrito. Guardián es de los mares, el máster, o sea, el líder de los pájaros legendarios. Eh. A ver. Jojo, entiendo. Pero lo crea, a Rayquaza. Jojo, guardián de las bestias, ¿no? Ah, no, guardián de los cielos. El líder de los legendarios bestias. De Rayquenday Suicum. Y Rayquenday Suicum. Rayquenday. Y Rayigas. Continental. O sea, este tío movió a continentes y formó lo que es el Pangea. Movía a los continentes. Luia, ¿eh? Cambiamos a color naranja. Artículo 1. Uno de los tres pájaros legendarios de Kanto. Junto con Zapdos y Moltres. Zapdos, ¿no? Por orden. Ojo, espalda hacia la izquierda. Un legendario pájaro Pokémon que tiene la habilidad de controlar la electricidad. Y Moltres, ya. Un legendario pájaro Pokémon que tiene la habilidad para controlar el fuego. Ojo, ¿eh? Moltres y Zapdos controlan cada uno su elemento. Pero Artículo 1 dice que controle el hielo. Raikou, ¿vale? Raikou, ¿vale? Raikou, una de las bestias legendarias resucitadas por Hoho después de quemarse en la torre quemada. No hay volumen. No hay volumen. En T. Ahí hay una puta R, creo. En medio, ¿no? Junto con Raikou y Suikou es una de las bestias legendarias. Me suenan todas las músicas, ¿eh? Suikou. Vale. Con su cuerpo purifica las aguas sucias. Purifica las aguas sucias, creo que es. Prima es primavera, creo, ¿no? Y Regi Gas, pues, Regiro, Registeel, Regi Ice. Un miembro de los... Ah, un Pokémon legendario, un Pokémon legendario, un miembro de los... O sea, un miembro de los titanes legendarios junto con Regi Ice y Registeel. Cuerpo hecho de hielo de... O sea, de cuerpo de la edad de hielo. O sea, el cuerpo está hecho por el hielo de la edad de hielo. Ojo. O sea, el cuerpo de Regi Ice está hecho por el hielo... Está hecho del hielo de la edad de hielo. De cuando estaban los mamud y todo eso. Vale. O sea, el cuerpo no puede ser derretido ni por el mismo fuego. Ojo, hemos cambiado aquí a verde. Mientras esto es naranja. Ojo, ¿eh? Registeel, tiene un cuerpo tan duro que ningún... Que no puede hacerse daño de metal. Es tan duro que ningún metal le puede hacer daño. Ahora, volvemos con diálogo, ¿eh? Cherneas. Cherneas, guardián de la... Guardián... Guardián... De la vida legendaria que dice que puede vivir eternamente. Guardián... Guardián del movimiento juega el rol de... De monitorear el ecosistema. Guardián de la destrucción... Asorbe la vida a las fuerzas de las criaturas vivientes. ¿Soy un dibujito animado? Sí. ¿Soy amarillo? Sí. Vamos. Sanador de vida. La vida puede disolver las tocinas en el aire, transformando la tierra finosa en un lugar para flores y cosas así. Junto con tornados y zundurus, es parte de las fuerzas de la naturaleza. ¡Meterá! Bueno, si no ha metido a Arcaiogrel forma primigenia. Ojo, este vídeo es del 17 de julio de 2020. Si no ha metido a las formas primigenia de Arcaiogrel, Rayquaza, Brodo, no creo que... Pero ha metido a forma... a forma cielo. No sé si meterá a las formas totes de esta gente. Una de las fuerzas de la naturaleza. Dios del viento. Una de las fuerzas de la naturaleza. Dios del trueno. Ojo, comparte... Títulos junto con Raikou. Con Zapdos. Y creo que ningún Pokémon eléctrico. No hay más Pokémon eléctrico legendario. El metal no es acero. Y ya está. No. 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 Este sí tiene sentido. Que diga, entre comillas, crea, se leí. Viajero del tiempo, guardián de los bloques y de la línea temporal. Dato añadido. Si mientras un Celebi venga del futuro, significa que hay futuro. Porque si no hay futuro, Celebi no puede venir del futuro al pasado. Porque como... es decir, Celebi viene del futuro. Pero si no hay futuro, no puede venir Celebi. Entonces, es bueno. Me falta... Me falta... Acel... 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 Uximesprit. Vamos con Reshiram. Guardián de la luz. Este ayuda a construir un mundo de verdad. Guardián del equilibrio. Y uno de los... Uno de los... Uno de los... Uno del trío de Tao. Dipute de lo que es Tao. Y... Cegro. Guardián de la oscuridad. El Pokémon... El Pokémon... El Pokémon... El Pokémon... El Pokémon de la oscuridad. El Pokémon puede... Absorber... La luz. Puede absorber el mundo... El mundo... No sé qué. La... El mundo con luz. Algo así con luz. O con... O con algo así. Ahora... Que el... Oh, los putos espadachitos... ¿Quién es lo que... Que reshiram? El... Espada secreta... Un Pokémon tipo... Agualucha... Ah, Pokémon. Espada secreta. Un Pokémon... Tipo... Agualucha. Terra. El que leo crea a esta gente. Este Pokémon... Este Pokémon... Tiene fuerzas suficientes... Para romper... Para romper... Un castillo gigante... De un golpe. Entiendo. Pondrá al... Al cobalión delante. Espada de madera... En la cabeza... Tiene cuernos... Para... Aplandir hojas. ¿Hojas? Espada de acero... Tiene un cuerpo... Y un corazón... De metal. Necrozo... ¡Necrozo! ¡No queda mal! ¡Qué hostia puta! Espera, espera, espera... Ultraente... Ultraente... Bueno... En Pokémon Luna... Ultra Luna... Te lo trataban como Ultraente... Pero en Sol era como un Pokémon... Hay mucha controversia... Ahí... Un error de traducción... Miu... Para mí es Arqueus... Bueno... Miu... Arqueus... Y ya todo lo demás... Espérate... A ver... Mespri... El principio de la emoción... Este... Este dio a los humanos... La... La... La nobleza... De... La nobleza de... De no sé qué... Del dolor... Y de la alegría... ¡Oopsi! Ah... Este dio el conocimiento... Y este daba la sabiduría... ¿No? El comienzo de él... Ah... Del poder... Pues... Ah... Sabiduría... Del valor... ¿Vale? Del valor... Poder... Y esto daba a Hirachi... Hacer realidad... Cualquier deseo... Hacer realidad cualquier deseo... Que es escrito en sus notas... De la cabeza cuando despierta... Cuando despierta... Cuando este despierta... Cuando este despierta... El primero de todos... Posee la composición genética... De todos los Pokémon... Pero aún así no puedo usar... Draco Metro... Creo... Es que me hace mucha gracia... A puta vida... Ocho treinta y... Dice básicamente... Todos los Pokémon... Todos los Pokémon... Poké... Que... Ah... Latios y Latias... Solo se abre el corazón... Los entrenadores... Con un espíritu compasivo... Latias... Un miembro del dúo E.ON... De Hoenn... Junto con Latios... Si hay más... Ya va... Que se lee Darkrai... ¿No? Y falta... Geatran... Eh... Guardián de los sueños... Representa... La luna creciente... Que da... Darkrai... Geatran... Que más... Seguro que da... No... Espérate... Geatran... Darkrai... Que da más... Más pueblo legendario... Dos o tres... ¿Vale? Y seguramente... Me olvidaré de alguno... Geatran... ¿Ves? O sea... Darkrai... Geatran... Y alguno más... Eh... Guardián de las pesadillas... Representa la nueva luna... Geatran... Quizás... Pero... Al... Y todos estos... Crean los humanos... Y... Ah... Y los humanos... Crean a Mewtwo... Un poco legendario... Que fue creado... Con manipulación genética... Que da... Geatran... Y alguno más... No quedaría... Geatran... O sea... Sí... A ver... En el trío... Uximexpriace... El Hirachi... Mew... Parqueus... A ver... A ver... Tenemos... A... Tenemos... Las bestias... Raycuente y Suicum... Luz y Jojo... Y tenemos a... Se... Tenemos a... Rayroa... Rayistil... Raygeais... Latios Latias... Kyogre... Gradoo... Rayguaza... Ah... Falta de Oxys... Falta de Oxys... Eh... A ver... Luego tenemos a... Raygigas... Falta... Falta Geatran... Pero tenemos a... Cresselia... Uximexpriacer... Dialogos... Parquegratina... Fione... Manafi... Shymin... Darkrai... Arqueo... Vale... Arqueo... Luego... Empezó... Sparecchini... Místico... Viricio... Cobal... Terracro... Los tenemos... Tornado... Zundur... Islandoros... Perfecto... El trío... Ta... El trío... Tao... Reshiram... Zekro... Y faltaría... Victini... Victini... Que el Deo... No... Victini... Meloeta... Y Genneset... Luego... Echernia... Libertad y Cigarde... Faltaría... Dianzi... Juppa... Y Volcanio... Ojo... Que falta... Uno... Es Deoxys... Dos... Es... El Geatran... Luego sería... Meloeta... Deoxys... Geatran... Victini... Meloeta... Y Genneset... Cinco Pokémon... Con... Dianze... Juppa... Y Volcanion... Son ocho... Cinco y tres... Son ocho... Luego tenemos... A código cero... Silpali... Tapcoco... Tapu Bulu... Tapu Fini... Tapu Coco... Tapu Lele... Tapu Bulu... Tapu Fini... Tendríamos... A Sol Galego... A Lunala... Y a Necrozma... A Necrozma está... Luego estaría... Magearna... Marshaugo... Zaraora... Meltan... Y Melmetal... Y por último... Tendríamos... Azarude... Zacian... Zamacenta... Eternatus... Carlit... ¿Qué? Este... Este... Caril... Hay un... ¡Ah! ¡Ah! El Carilex... Sí, sí, sí... El... El cabezón F... Que es una cebolla... Sí, sí, sí... Sí, sí... Ya, ya, ya se huele... Ya se huele... El de la... El de la... El de la... Y faltaría... ¡Ah! Y claro... Y tendríamos... El Artic... Y luego tendríamos... El Kuzu... El Usifu... Tendríamos... Articuno... Zatrimol... Trecegalar... Los dos nuevos reyes... El Regidrago... El Regieleki... Y luego pues tendríamos... Ultraentes... Niguilego... Budslogue... Ferromosa... Churkitri... Celestila... Kartana... Kuzlo... Poipore... Naganadel... Stakracki... Y Bacefalo... Pero son un... Son un... Bueno... Pues faltarían bastantes... ¿Eh? Faltarían lo que es... Deoxys... Geatran... Victini... Meloeta... Geneset... Dianse... Jupa... Volcanio... Magearna... Shmarshadow... Zerahora... Meltan... Zarude... Zacian... Zamazenta... Eternatus... Carilex... Regiliki... Rey Drago... Código Cero... Que es quedado también... Tapu Koko... Tapu Lele... Tapu Koko... Tapu Lele... Tapu... Tapu Fini... Solgaleo... Lunala... Hostia... Que dan como 11 Pokémon... Me... A ver... Me gusta... Vale... Pues está bien... Pero... Falta un Pokémon... ¿No? Yo creo que sí... ¿No? Aquí te dicen... Solgaleo... Lunala... No se sabe... Quiere saber la localización... Eh... La religión... Vale... Humanos... No sé qué... Victini... Yes... ¿Vale? Que la gente se ha dado cuenta... A ver... Un momento... A ver... Dice... El legendario del mundo... Este álbum representa la historia de los legendarios... De la generación... De la primera generación... De la primera... Generación... A la 5... O sea... La V es el 5... 6, 7 y 8... Esta no es una entrada oficial de Pokémon Biblio... Pero es lo más cercano que tenemos... Fuente... Vale... Pues... Nada... Vale... Si... Si quieres... Que nos lo tenemos... Está aquí en Necrozma... Vale... Pero donde está Solgaleo... Lunala... Zarrude... Y toda esta gente... Bueno... Chicos... Espero que os haya gustado este vídeo... De la... De árbol genealógico... De Pokémon... Faltan algunos Pokémon... Pero no le vamos a pedir nada... Yo no lo sé hacer mejor... Pero en base a esto... Pues podría poner... Yo que sé... Que aquí también podríamos meter aquí... Podríamos meter a... A... Hasta aquí sale Solgaleo... Y un ala... Después... Por aquí... Podríamos meter un Geatran... De aquí... Podríamos meter a... A de Oxix... De... Yo que sé... De Mew... O... O de algún lado... De aquí... O... O... ¿Dónde están los Reyes? Aquí, aquí, aquí... De estos Reyes... Salen los dos nuevos Reyes... Eh... De aquí... Sale un Mero Eta... Vale... Espero que os haya gustado el vídeo... Ya sabéis... Dadle a like... Me gusta a Toflama... Suscribirse... Si os ha gustado el canal... Dejar un comentario... Ya sabéis... Suscribirse al canal... Dejar un comentario... Compartir... Con vuestros amigos o amigas... Por Guasalines... Ya sabéis... Eh... Eh... Vale... Y eso... Pues nada... Comentarios... Suscribirse... Activar campana... Y compartir el Whatsapp... Si queréis ayudar al canal... Tenéis el palo en la descripción... Yo os agradecería muchísimo... Y nos vemos en el siguiente vídeo... Adiós...